... Claudio Borghi, su retorno alvo. Yo participé en la quiebra, yo fui ayudante de campo de Roberto Hernández durante el periodo que quebró Colo-Colo. Así que esto fue 2001 y ahí tuvimos momentos bien tensos, bien especiales. Después de esa quiebra yo me voy, pero había trabajado mucho tiempo en Colo-Colo desde las escuelas de fútbol, de Las Condes, de Municipal Las Condes, con el Chano Garrido, hasta mi llegada monumental en las escuelas, primero en el centro de formación, después Sub-13, después fui ayudante de campo y bueno, ahí me fui, ¿no? Y la llegada fue bastante compleja porque, a ver, nosotros teníamos, estábamos trabajando, yo había trabajado en 2003 con Enano Torres en Auda Italiano y después nos fuimos de ahí y ya quedamos trabajando en las Américas, en la universidad. Y ahí estábamos muy cómodos, estábamos muy bien y de pronto se recibe el llamado de Colo-Colo con siempre esta condición de que no solamente están hablando contigo, sino que están hablando con 4 o 5 personas más. Entonces, a nuestra poca experiencia como cuerpo técnico, jamás pensamos que podíamos tomar el equipo. No era yo el único que había trabajado en Colo-Colo, sino también Enano Torres, que era mi PF, que está en Antofagasta hoy trabajando. Él estaba de mucho tiempo y los dos conocíamos a todos los jugadores de muy chiquito, de muy chiquito, algunos de los 13 años, otros de los 15 años, otros de los 17, pero teníamos un conocimiento de cada uno de ellos, no solamente en lo deportivo, sino también en lo humano, cómo eran, los caminos que habían hecho para llegar y todo eso se transforma en una ventaja en el momento de tener que dirigirlo en primera división. De todas maneras, nosotros íbamos a la mayoría de los partidos de Colo-Colo, fundamentalmente de local, así que conocíamos todo lo que estaba ocurriendo. Y eso se transformó, como te dije antes, en una ventaja fundamental a la hora de dirigir a todos. Bueno, estaba Valdivia, estaba... David Enrique ya era más viejo, estaba Gonzalo Fierro, estaba Matías Fernández, Meneses, Riffo, había un chiquito, ya me voy a acordar el nombre, Pereira, Joao, que era la gran esperanza que tenía Colo-Colo, más esperanza en él que el Matías Fernández en cuanto a condiciones. A la otra llegada tratamos de recuperarlo, pero recuperarlo porque había tenido una lesión y nunca lo pudo hacer, un chico que era de Rancagua. Hoy, afortunadamente, profesor de Educación Física, ya con una carrera hecha, pero el club tenía tantas esperanzas que se trajo justamente a la familia de él, a Macul, y su papá todavía trabaja en Colo-Colo, Joao. Así que había muchos más que conocíamos de chicos, algunos con buenas carreras, otros no tanto. Y si te pones a revisar las estadísticas de aquella época, hemos hecho debutar muchos chicos, algunos por muchas condiciones y otros quizás, y no quiero ser irrespetuosos, por obligaciones. En muchos partidos solo tuvimos que jugar con un equipo alternativo ante la gran cantidad de exigencias que tenía el plantel profesional. Mira, nosotros trabajamos siempre en base a la confianza, en base al buen trato, al respeto mutuo que tenía que tener el plantel con el técnico, o viceversa, y quizás éramos distendidos porque conocíamos a todo el mundo. No llegamos a un lugar desconocido, donde vos tenés que mirar los pasillos, las paredes, quién te escucha, quién no te escucha. Ahí conocíamos a todo el mundo de muchísimo tiempo. Pero, qué sé yo, te pongo ejemplos. Estaba el viejo Ceballo, que era el canchero. A la muerte de él asumió su yerno, que es el Zorro Salina, que es amigo mío de muchísimos años. Entonces, es difícil encontrar un canchero que sea amigo del técnico de muchos años. Entonces, ahí ya hay una afiliación, hay un lugar en común que tenemos. Yo no era el jefe de nadie, yo era el compañero de todos. Y eso quizás me hacía más cercano, me hacía más humano. Y nada, te digo, te hablo del canchero, pero te hablo de los guardias también. Los guardias yo los conozco de muchos años. Hay algunos viejos, y digo viejos de cariño, no de falta de respeto, que estaban de la época que yo era jugador. O sea, el utilero, Nelson, el cacique, le digo yo porque es igual a la diseña de Colo Colo, era ayudante de campo del nano Romero cuando yo era jugador. Y todavía está a cargo del plantel. Te estoy hablando de la quiebra, o mucho antes. Incluso nos sacaba, repetimos una foto con Nelson. Yo, evidentemente, con muchísimos kilos menos, y él también. Pero bueno, él no jugaba. Él tenía como 18 años cuando sacamos esa foto. Y estando en Ecuador, me muestra la foto. Y yo estaba cubriendo Colo Colo. Pero ya estaba como comentarista, no estaba como técnico. Y me dice, bicho, yo tengo esta foto con vos de esta época. Y la repetimos. Claro, los dos un poquito más viejos. Así que a ese grado, te digo, de conocimiento uno tiene del club. Cuando pasa mucho tiempo adentro y cuando conoce a todo el mundo. Y eso, en muchos aspectos, es mucho más fácil para todo el mundo. Porque no ven a alguien extraño, ven a alguien cercano. Fíjate que nosotros somos el único cuerpo técnico que yo recuerde, de Colo Colo o de un equipo grande, que pasamos de una universidad a un primer equipo. No hay muchos. Nosotros éramos jovencitos, inexpertos. Y la vuelta, es buena tu pregunta, porque la vuelta nuestra no significó para ser campeones. Significó que el equipo no quebrase otra vez. Estaba, había más gerentes que jugadores en aquella época cuando llegamos nosotros. Y creo que fuimos buscados por eso, porque conocíamos, lo que te dije antes, a todos los jugadores y esos jugadores se los podíamos proyectar. Y el club vendió mucho. Se lograron campeonatos y se logró que Colo Colo se recuperase económicamente. Te vuelvo a confesar que no era el primer objetivo de ser campeones, pero lo logramos. Así que eso creo yo que es inagualable. No compramos nunca un jugador más caro del que vendimos. Es más, compramos. El club compró jugadores o trajo jugadores a préstamo. No había compras porque no había lucas. Entonces yo creo que esos objetivos fueron maravillosos. Quizás más privados que públicos. Colo Colo nunca reconoció que estaba a punto de quebrar otra vez si seguían sucediendo las cosas que estaban pasando. Pero era uno de los problemas que teníamos. Arturo es también una buena señal porque él no era muy tenido en cuenta en inferiores. Era de esos jugadores que... Y de hecho la camiseta de 23 significa mucho en su carrera. No sé si lo sabés, pero él siempre era considerado el 23 del equipo. O sea, eran 22 en cancha y él nunca jugaba, por eso se puso la 23. Y después con el tiempo fue creciendo, fue progresando y nada. El que lo hizo debutar a él fue Marcelo Espina. Marcelo no se acordaba que lo había hecho debutar, pero después se lo tuvo Dabrowski. Y ya cuando llegué yo ya lo subí al primer equipo en forma estable porque él subía y bajaba. Y ahí ya empezó a mostrar sus grandes condiciones. Ahora, él nunca fue fácil, nunca fue un chico sencillo, nunca fue un chiquito que se quedaba ahí en un costado, siempre se quería imponer. Y eso a veces traía algunas dificultades, ¿no? Porque a los más grandes no le parecía bien que le hiciese esas cosas, pero claro, lo bueno que tuvo es que siempre mantuvo esa personalidad. Y una vez, ya jugando en primera, él ya empezó a jugar, yo lo ponía como un carrilero por izquierda, porque todavía no estaba lo suficientemente maduro como para jugar de central. Y nada, ya vendiendo a todos los centrales que teníamos y no teniendo lucas para atraer más jugadores, yo hago una charla a propósito para que los jugadores me ayudasen. Yo quería llevarlos a que se fijaran en Vidal, porque Vidal era como, ahí no está todavía, ¿no? Ellos se quejaban mucho de su forma de jugar. Entonces me acuerdo que estaba David, estaba Carlos Meléndez, estaba Moisés, estaba Sangüesa, entre otros. Entonces charlando ahí post-entrenamiento, les digo, muchachos, ¿saben qué? Hay que traer un central. Tenemos que traer un central porque no hay nadie. Y alguien de ellos me dice, pero está Vidal. Vidal, yo estaba esperando que me dijeran eso, ¿no? Entonces digo, bueno, si ustedes creen que está Vidal, yo también creo que lo está, pero les pido un favor. No lo jueguen cuando lo pongan en cancha. Respetenlo y ayúdenlo. Y nada, y ahí empezó a jugar Vidal. Y ya no salió más, se hizo figura, no solamente titular, sino hacía goles, era el jugador proyectable mil por mil que teníamos. Y después el tiempo, desgraciadamente, no me dio la posibilidad de confirmar lo que yo estaba diciendo, que viéndolo jugar algunos partidos en primera, yo dije, este va a ser el mejor libro del mundo, porque yo creía que podía en esa posición render mucho más. Y después algunas condiciones que le vieron a otro entrenador y a otro formaron un jugador más funcional, lo llevaron más arriba, en el medio campo, hasta creador, hasta de nueve. Y cosa que a veces me enoja un poco, porque cuando retiremos a Vidal del fútbol, vamos a decir, era el mejor defensor, era el mejor mediocampista o era el mejor delantero de la historia. Y ahí ya pierde mucho crédito Vidal, porque se transforma en un polifuncional que fue importante, pero que no destacó en una posición sola. Y eso quizás no lo compare a otros jugadores, como diciendo, el mejor defensa de la historia, Elías, el mejor delantero, Casselli, qué sé yo, entre otros. Y con Vidal siempre vamos a tener esa duda. Va a ser uno de los mejores jugadores, pero de qué especialidad no sabemos. Mirá, a Alexis lo conocimos nosotros cuando Nelson lo puso en Cobreloa, que tenía esa forma de jugar, una locura en querer gambetear, en querer pasarse el uno contra uno. Entonces, el Udine compra a Alexis, compra su pase y, como decías vos, no lo encuentra a Maduro y lo ofrecen a Colo-Colo. Nosotros dijimos sí, hay que traerlo. Y uno de los primeros entrenamientos que tuvo, ahí en la cancha, estaba mi hijo y no sé por qué motivo se pusieron a luchar. No a pelear, a luchar jugando. Y claro, todo el mundo nos miraba como diciendo, este es un pibe, es un cabro chico. Y yo le digo al profe, digo, profe, mirá el refuerzo que acabamos de traer, está luchando con mi hijo. Entonces, pero era muy jovencito, muy maduro. Y bueno, no jugó tanto como esperaba. A veces se enojaba porque no jugaba tanto, pero por el mismo motivo que el Udine pensaba que todavía no estaba Maduro, nosotros creíamos que en algunos partidos para él tampoco estaban. Él hizo un gran partido en Cúcuta, me acuerdo, que hizo tres goles, Copa Libertadores, que creo que fue uno de los mejores partidos que jugó en Colo-Colo. Bueno, pero nosotros sabíamos que era un paso fugaz por el club, no lo íbamos a poder tener mucho tiempo y después se va a River. Bueno, ahora yo me atrevo a decirlo porque él lo dijo, no es hincha de la U. Entonces, imagínate que para un chiquito así, es jugar contra el equipo donde es hincha y estaba Marcelo Sala. Pero nunca nos confesó en ese momento que era hincha de la U. Nunca lo sospechamos. A menos yo me enteré mucho después que era hincha de la U. Así que ahí también tiene que ver su grado de responsabilidad, siendo muy jovencito, de enfrentar a su equipo de sus amores, pero siendo profesional, tratar de ganarle. A nosotros siempre nos llamó la atención su fortaleza física. Desde muy chico era un chico muy fuerte, después fue sacando evidentemente más musculatura, más formado su físico, pero siendo delgadito también era muy potente, muy fuerte. Y pasaba su fútbol en su potencia física. Pasaba por lugares que era difícil pasar y chocaba con gente que era más grande, pero resistía. Y cuando encontrás jugadores que tienen esa potencia física, más las condiciones técnicas, te imaginás que puede competir en otros lugares. A Suazo fuimos a jugar un partido amistoso, yo era técnico de Audax, y fuimos a jugar a San Luis, Quillota. Y San Luis estaba en segunda, tercera, no me recuerdo. Y cuando uno va a jugar un partido amistoso, no le da tanta importancia a los jugadores rivales, solamente se ocupa de lo que tiene que hacer nuestro equipo. Y este pelado nos hizo dos goles en el primer tiempo. Entonces yo pregunto, ¿quién es este pelado? Y me dicen, profe, este es Suazo. Y yo había escuchado a Negro Pinto hablar de Suazo, de su historia, de vida, que estaba en Católica y se iba para San Antonio, no volvía, que extrañaba. Entonces, bueno, yo no lo pude traer, pero sí lo seguimos. Y me voy de Audax, y el que lo trae es Roberto Hernández. Lo trae a Audax. Y ahí Chupetón empieza a hacer un montón de goles, y yo lo iba a ver en forma especial, me sentaba en la tribuna cordillera, en el estadio, antiguo estadio de Audax, y una vez agarró una pelota en mitad de cancha, algo así como lo que hizo Sosa el otro día en un partido, pero de más lejos, y pateó el arco. Y yo cuando patea digo, ¿dónde pateó este gordo? Y la pelota la metió en el ángulo, un golazo. Entonces, nada, ahí lo seguimos todo el año para llevarlo a Colo-Colo después. Pero Chupete es... Yo quiero a dos jugadores de forma extraordinaria, no soy amigo de ellos, esto lo tengo que aclarar porque cada vez que lo digo piensa que soy muy amigo, y tampoco con Chupete hablo todos los días, hablo muy de vez en cuando. Que es con él y con Ortigosa, Néstor Ortigosa, que fue jugador argentino de junio. Yo los adoro a ellos, pero porque tienen una historia de vida muy dura, y a pesar de esa historia de vida, han sido siempre humildes, se han podido destacar en el tiempo, y eso me pone muy feliz. Pero Humberto tiene una coraza alrededor de él, ¿no? Él no habla con nadie para que nadie le haga daño. Él no permite que nadie tenga imágenes suyas para que tampoco le hagan daño. Y como es porfiado, y solamente llevado a lo que él quiere, a veces la psicología inversa que ocupábamos nosotros era muy simple, había cinco jugadores, y le decíamos, bueno, a ver, ustedes, cuatro tienen que hacer pasadas de cien metros, ¿sí? Tienen que hacer diez pasadas de cien metros. Y vos no, Chupete, porque vos no podés. Entonces ahí Chupete te decía, ¿cómo que no puedo? No, si vos no podés correr cinco veces cien metros. Sí que puedo. No podés, Chupete. Digo, mirá, hay gente más rápida que vos. No, sí puedo. Y ahí hacía las cinco pasadas. Pero si vos le decías, tenés que hacer cinco pasadas, te decía, no, hago cuatro o hago tres. Y hoy, hoy ya más grande, ¿viste? Que cuando lo escuchás hablar te pone muy feliz. Hoy está físicamente mejor que en aquellos tiempos. Y quizás él dice hoy, si yo hubiese trabajado en aquel momento, todo lo que me correspondía hubiese sido mucho más importante de lo que fui. Nadie lo puede comprobar a esto, ¿eh? Nadie lo puede comprobar. Quizás el más flaco juega menos, quizás el más flaco se lesiona más. Nadie lo sabe. Pero se mantiene en el tiempo de una forma maravillosa. O sea, nosotros, con nosotros hizo goles extraordinarios. Después se va a México, hasta hace poco máximo goleador de su equipo. Vuelve a jugar, se va a tercera división, se va a segunda, se va a primera, hace goles. Una maravilla, una cosa muy poco común, ¿no? Entonces, sé perfectamente cuáles son sus puntos débiles. Si yo le quiero hacer una entrevista y hacerlo llorar, sé lo que tengo que preguntar. Lo conozco bastante bien, pero desgraciadamente no soy amigo de él, ¿no? Tengo esa admiración, ese gusto por su persona y por ese tipo de jugador que me deslumbró siempre. Claudio Bravo lo subió Roberto Hernández en 2001, lo subió al primer equipo. Estaba él, estaba Lobos, que era un poquito más grande que Claudio. Estaba Arbiza y estaba Morón en el primer equipo. Si no mal recuerdo. No me acuerdo si era Morón o era el Rambo. Y Roberto Hernández en aquel momento me dijo, este cuando agarre el puesto no lo suelta más. Y estaba hablando de los cuatro arqueros, el menor de todos. El pelado Lobo tenía sus condiciones también, muchas condiciones, pero quizás Bravo era más plástico, era más ágil, tenía una noción de tiempo y distancia tremenda. Y bueno, sucedió que juega en primera división, lo hace debutar Nelson Acosta en la selección. Creo que fue Nelson, sí, Nelson lo puso. Y después, nada, después esto de historia, ¿no? Él hace su propio camino. Claro, ahora cuando me decís, mira, no es comunitario. Bueno, para que sepa la gente lo que es comunitario, es un pasaporte que te saca esta condición de extranjero. Y jugar donde jugó es muy importante, porque él está ocupando el lugar, la competencia de él es con mucha gente, no comunitaria. Entonces, ya llegar a España, Israel Barceló, bueno, la carrera que tuvo Claudio lo hace extraordinario. Y hoy, con la edad que tiene, y seguir jugando y siendo importante, hablamos de un tipo poco común, ¿no? Mira, Jorge nunca fue malo para entrenar, ¿no? Mucha gente se cree que aquel jugador bueno entrena poco. Jorge entrenaba lo que tenía que entrenar y hacía lo que tenía que hacer. No tenía este inconveniente de chupete, ¿no? De que se amurraba o se enojaba. También muy especial, evidentemente. Los creadores tienen un grado de locura, si es la palabra adecuada que puedo usar, ¿no? Pero también se conocía de chico, era muy amigo del profe Torres. Entonces, conocíamos a su mamá, conocíamos a su papá, a su hermano. Y lo único que le decíamos a Jorge es que entrara y jugara. No había que decirle mucho a más cosas. Tuvo algunos inconvenientes. Aquella vez, ¿te acordás? La verdad que Selman le dijo, me va a echar. Ahí tuvimos algunos problemas, pero no. Jorge, no tengo una amistad con él, pero es de los jugadores más geniales que he visto, ¿no? Siempre tuvo esa... Y no gracias a mí, es gracias a su talento. Siempre tuvo en el club una mirada muy especial a lo que podía llegar a ser. Y nada, lo hizo muy bien durante muchos años. Y bueno, hoy ya con un futuro incierto, pero creo que fue de los jugadores más geniales que yo he visto salir de Colo-Colo. Siempre hablamos de cuando uno va a Europa a tener un paso previo a las grandes ligas, ¿no? Uno sale de Sudamérica, a veces tiene muchas posibilidades de conocer lugares del mundo y de un día para otro se inserta en una sociedad que no tiene nada que ver con uno, no tiene que adaptarse a lo deportivo, a lo social, a la idiosincrasia, al idioma, a la comida, a la música, a muchas cosas que tienen que ver con la llegada de una persona para que esté cómoda. Pero dentro de todas las ofertas que tenía Matías para irse, creíamos y agradecíamos que fuese primero a un lugar donde hablaban su lengua. Con algunas diferencias, pero su lengua al fin. Con un técnico chileno, con un equipo no grande, pero sí importante, y con muchos sudamericanos también, mucha gente que lo podía ayudar. Estaba en aquel momento Forlán, por ejemplo, estaba Riquelme con Matías, el técnico era Pellegrini, el equipo de una ciudad chica y linda, muy linda cerámica. Y entonces vos decís, bueno, ese es el lugar ideal. No hay otro lugar en el mundo mejor que este para que se vaya Matías, salvo que sea Colo-Colo. Y llegó al sudamericano amarillo. Y ahí, mira, fue tan extraño esto que de los tipos más especiales que yo conozco en el fútbol, Riquelme es uno de ellos. Yo lo digo marciano, de hecho. Y para que Riquelme note que Matías era, no sé si igual a él, pero parecido a él, tiene que ser un milagro. Y el que lo acoge, el que lo recibe, el que lo ayuda es Matías con Forlán. Perdón, Riquelme con Forlán. Más Riquelme. Entonces, ahí ya más lugares claves para él no podemos encontrar. Repito, extranjero, equipo chico, habla su idioma, entrenador de su nacionalidad, sudamericanos. Entonces decía, pues él tiene que explotar. Y bueno, no le fue tan bien como muchos pensábamos que le podía ir, pero tuvo una carrera bastante interesante. A ver, salvando distancias, y era muy parecido a lo que yo hacía en cancha, porque lo mío era más velocidad, más potencia, más dribbling. Y no le pegaba yo a la prota como le pegaba a él, pero sí hizo goles maravillosos, hizo jugadas que fueron únicas. Yo me acuerdo el partido con Gimnasia aquí y allá. Goles extraordinarios, un gol que creo que fue a Wanders, no sé, que arranca de mitad de cancha. No, una potencia tremenda, pero yo creo que ahí era libre. Y no quiero decir que después lo dejó de ser, pero acá ya tenía todo ganado, no tenía que demostrar nada. Y todo lo que hacía era jugar con alegría y que le sirviese el equipo. Así que para mí fue de los mejores jugadores que he tenido, pero además hay que sumarle la condición humana. Y voy a usar un término chileno, no muy usado, pero si me permitís, un hueón que nunca te traía un problema. Jamás, jamás. Entonces, este hueón es perfecto. A ver, hay que entrenar. Matías, el primero. Hay que concentrar. Matías, el primero. Matías, tenés que salir. No hacía problema. Matías, hay que hacer goles. Bueno, también hago. Entonces, un chico que cubría todas las expectativas que podías tener de un ser humano. El único problema que teníamos nosotros era mantener el estilo, la forma y seguir siendo importante. Mirá, después del partido que se le ganó a la U por penales, ya hubo un relajo muy grande en cuanto a las obligaciones. No al entrenamiento o a la forma. Pero ese partido tuvo mucho que ver en la historia, ¿no? Una final en clásico, a penales. Casi más perdemos el partido por un cabezazo de Matador Salas. Siendo, para mi gusto, el mejor plantel de los cuatro el que más dificultades tuvo para ganar. Y después fue coser y cantar. Porque no digo que fue fácil, pero los equipos tenían tanto pavor a lo que te podía hacer esos jugadores en velocidades o en espacios largos que casi no nos atacaban. No nos venían a atacar. Entonces, vos revisás partidos, vas a ver que nos patean dos veces, tres veces el arco, pero porque no se animaban a salir. Entonces, yo me acuerdo de los mejores partidos que yo le vi a ese Colo-Colo, por ejemplo, en Gimnasio Grima La Plata, cuando jugamos allá, te acordás que fuimos sin público, que se jugó realmente bien. Gulli, que era el cinco de ellos, terminando el partido, nos mataban a patada, nos pegaron patada por todos lados. Y me dijo una cosa que siempre le voy a agradecer a un rival. Me dijo, Vichy, qué baile que nos dieron. Qué equipo que tienen. Entonces, que un jugador termine el partido siendo bailado, perdieron, y te diga eso, es maravilloso. Y yo creo que lo disfrutábamos. Lo disfrutábamos y mucho. Pero no solamente lo disfrutaba la gente, ellos también disfrutaban jugar juntos. Y creo yo que esa fue una de las grandes diferencias. Fuimos un grupo de gente que quería mucho al club, habíamos pasado muchos años dentro. Mucha gente me dice, ¿por qué mi ligazón con Colo Colo? Yo solamente jugué un año en forma profesional. Y le digo, sí, es verdad. Pero lo que no sabe la gente es que yo empecé en la escuela de fútbol como mi primer trabajo. Me llevó el Chano, mi querido amigo el Chano Garrido. Y después fui escalando todas las posiciones en Colo Colo. No fui el jugador que se retiró y fui técnico del primer equipo. Participé de buenos momentos, de Colo Colo como jugador, fuimos campeones. Después me fui. Participé en todo lo que era la escuela de fútbol, formación de algunos jugadores. Estuve en la quiebra. Momento más duro de la historia de Colo Colo y que mucha gente no sabe que teníamos que a veces juntar plata para que muchos jóvenes comiesen, muchos juveniles. Que mucha gente hizo esfuerzo para traerle comida todos los días. No me puedo acordar del señor que venía de la feria que traía una camioneta llena de comida para que los chicos comiesen. No me olvido nunca de la negra Marcela Salazar que trabajaba en el club y que iba a convencer a muchos lugares para que los chicos tuviesen yogures, tuviesen su avena o tuviesen su cereal. Entonces yo pasé varias etapas en Colo Colo. Y después la de técnico que fue quizás por la que más he destacado, pero también la que más he sufrido. Porque ser tetracampeón no es fácil. Las obligaciones en Colo Colo son muchas. Y partido a partido teníamos que rendir examen. O sea, cuando termina el partido tenés muchas alegrías porque mucha gente te felicita. Pero cuando no ganás el partido tenés mucha gente que te espera detrás de la puerta con un palo para cobrarte cuentas o para hacerte caer nomás. Y yo no me caí nunca. Yo digo que me fui de Colo Colo porque ya no soportaba más algunos temas que pasaban con algunos dirigentes, dueños más que dirigentes. Ya empecé a ver que había más intereses de lo que correspondía en la venta de jugadores. Ya no se podían vender más jugadores. Y decidirme por una cuestión de salud mental, no física. Ser técnico de Colo Colo no es fácil. No es fácil. Y nada, yo cumplí mi trabajo, cumplí mi ciclo y nada más. Ahora estoy esperando que el club siga ganando, que siga creciendo y que dejen de pelear dentro. Que es lo peor que pueden hacer. Así que eso fue lo que yo he pasado en Colo Colo en pocas palabras. Pero, no sé, todavía tengo algunas discusiones con mi hijo porque vemos los partidos y empezamos a gritar a ver si este lo hizo bien, si este lo hizo mal, como hinchas, ¿no? Pero bueno, siempre el sentimiento por Colo Colo está. Yo en dos clubes creo que he pagado mi cuenta y estamos a mano. Mucha gente, y acá espero que no se ofenda al Colo Colino, me dice, ¿qué crees más? ¿Argentino Junior o Colo Colo? Digo, no, Argentino Junior es mi casa, Argentino Junior es mi vida. Yo llegué a los nueve años, me formaron, me ayudaron, me hicieron comer, me hicieron crecer, me hicieron estudiar. O sea, eso es impagable. Y ya devolví como jugador o como técnico ser campeón y toda la formación que tengo como entrenador se la debo a Colo Colo y creo que ya también con el TETA cumplí esa cuota de deuda cariñosa que hay. Nunca fue económica, pero sí de cariño y con eso me acerco muchísimo más acrúnen.